Como saben, un pequeño adelanto de Vengadores 4 Endgame fue lanzado durante el Super Bowl y a pesar de su corta duración, fue casi como una inyección de hype en las venas de los fanáticos de Marvel Aunque ya hice un video analizando el TV Spot, debo confesar que opté por no mencionar un detalle sobre el adelanto bastante importante porque me parece una mejor idea hablar de ello en un video aparte y que ustedes me dejen su opinión en la caja de comentarios Resulta que hay un par de imágenes en el TV Spot del Super Bowl que a simple vista pasan desapercibidas Pero si las miras bien hay algo que no encaja del todo La primera es la secuencia en donde vemos a Steve, Natasha, Bruce y Roddy afuera de la base de los Vengadores en plena noche y mirando al cielo con cierta sorpresa Si nos fijamos bien hay un espacio entre Bruce y Roddy inexplicable En la parte izquierda de la pantalla hay tres personajes juntos, ciertamente no hay mucha distancia entre ellos y de repente al lado derecho hay un gran espacio Esto es extraño porque cinematográficamente hablando el cuadro está siendo mal distribuido A no ser que en ese espacio haya otro personaje Un personaje que los hermanos rusos no quieren mostrar aún y ha sido editado Lo mismo sucede con la secuencia del final en donde vemos a todos los héroes caminando Y es que entre Atman y máquina de guerra que está junto a Bruce Parece que hay un espacio que simplemente no se ve orgánico Un espacio que no coincide con lo que nos muestra la secuencia Que es una fila de personajes caminando juntos hasta que de repente hay un espacio inexplicable a partir de Atman Debido a estos detalles muchos fanáticos han estado especulando que tal vez el personaje que se han empeñado en editar Es el de Capitana Marvel Después de todo no sería la primera vez que los hermanos rusos hacen esto Recordemos que en el trailer de Infinity War pusieron a Hulk durante la batalla en Wakanda Cuando en realidad el gigante verde no quiso salir Y la verdad es que tendría sentido que los hermanos rusos quieran mantener a Capitana Marvel como un secreto Por lo que se ha dicho es un personaje que será muy importante Y todavía es un secreto el cómo se conocerá con los Vengadores Cabe mencionar que también se ha dicho que el personaje que han eliminado podría ser Tony Stark Pues mostrarlo junto a los Vengadores sería un gran spoiler que desean a cualquier costa evitar ¿Crees que esas imágenes del trailer fueron modificadas? Y si es así entonces ¿Cuál personaje es el que se encuentra en esos espacios? Déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios A mí me gustó Y si te gustó el video como a Morty no te olvides de darle me gusta Ya que eso me motiva mucho a seguir creando contenido Espero que tengas un buen día tarde o noche Nos vemos Chau